Se reúne Adán Augusto con Gabinete para revisar temas prioritarios. Villahermosa, Tabasco, a 26 de enero de 2019. El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, encabezó este día la primera reunión con el Gabinete Estatal, para revisar temas prioritarios de la Administración Pública y los avances en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo. En la reunión efectuada en Palacio de Gobierno, el mandatario estatal exhortó a los titulares de las dependencias a trabajar en equipo y a estar unidos para sacar adelante a Tabasco, actuando siempre con transparencia y pleno respeto a las normas constitucionales. Reiteró que su gobierno priorizará atender la salud, educación, seguridad y la obra pública a favor de los tabasqueños, por lo que pidió la solidaridad de todos los funcionarios con estos temas que en las pasadas administraciones se dejaron en el abandono. En este sentido, compartió que en los próximos días tendrán la información final sobre la situación financiera heredada por el gobierno anterior, una vez que concluye el proceso de entrega-recepción. El titular del Ejecutivo aprovechó a informar que como resultado de los trabajos de la Comisión del Consejo Nacional de Seguridad, Tabasco fue uno de los dos estados favorecidos con el cambio de fórmula, beneficiándose con 45 millones de pesos que se sumarán a la inversión y estrategias para recuperar la seguridad pública del Estado. Tras escuchar los avances de los trabajos orientados a la conformación del Plan Estatal de Desarrollo, adelantó que el 5 de febrero próximo se reunirán con los presidentes municipales para instalar el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco, COPLADET.